Estamos haciendo la entrega el día de hoy de estos insumos, son fármacos inyectables, ampollas, que hicimos un trabajo con la región sanitaria recabando justamente, la idea es optimizar y complementar lo que es la atención de salud en el departamento de Amambay, de manera que nosotros podamos complementar a los buen trabajos que ya viene haciendo el Ministerio de Salud, entonces es que detectamos esa necesidad y estamos completando hoy la entrega que ya iniciamos hace 15 días, el valor total es de 400 millones lo que ya está siendo entregado con lo de hoy, estos medicamentos que ustedes ven tienen un valor de 300 millones de guaraníes, son 16 mil ampollas que estamos entregando para la administración en el parque de la 13ª región sanitaria a ser distribuido en el hospital regional, en el centro de especialidad de Juan Pablo II y en los 6 distritos del departamento buscando cumplir con este compromiso asumido por el presidente de Santiago Peña y nuestro gobernador que está, y puedo decir de primera mano, que siempre nos está apretando para que trabajemos y podamos mejorar lo que es la salud a nuestro pueblo, a nuestro sufrido pueblo, pero estamos en ese camino. Entonces de vuelta agradecer la presencia de todos y dado el informe técnico y agradeciendo la presencia le paso la palabra al director de la 13ª región sanitaria.